Hola que tal espero que estén bien, pues vamos a empezar a revisar el segundo capítulo de este libro reinventa tu vida el cual nos habla de las trampas vitales o esquemas que pueden estar afectando nuestra vida en este capítulo se describen lo que son las 11 trampas vitales o esquemas y se dividen en 6 categorías para poder identificar estas trampas vitales o esquemas en el capítulo viene lo que es un cuestionario de 22 preguntas el cual hay que ir contestando con puntuaciones del 1 al 6 donde el 1 es la puntuación más baja y el 6 la más alta y si le damos una interpretación con palabras implica que el 1 es totalmente falso el valor 2 la mayoría es falso, el valor 3 más verdadero que falso el valor 4 en ocasiones es verdadero, el valor 5 la mayoría de las veces es verdadero y el valor 6 me describe perfectamente ahora aquí hay que poner atención ya que al contestar hay que poner dos columnas uno que es cuando será niño, es decir antes de los 11 años cuando una de esta afirmación se apegue a como percibamos esa frase y en la segunda columna tenemos que contestar igual con el valor del 1 al 6 en nuestra situación actual, en nuestra vida actual, es decir en los últimos 6 meses como percibimos para facilitar esto yo les recomiendo o aquí en la descripción del video hay un par de links en el cual ustedes van a encontrar primero un link para descargar el libro si no lo tienen a la mano o no lo han podido comprar aún otro link donde ustedes van a poder encontrar una hoja con las preguntas y ya con la tabla para que ustedes puedan hacer sus anotaciones e ir siguiendo el cuestionario y otra hoja donde vamos a hacer o anotar nuestras respuestas también para facilitarlo voy a dejar un archivo de excel donde pueden ir colocando sus puntuaciones y ya posteriormente al último la transcriben a la hoja de respuestas esto no viene como tal en el libro pero es un trabajo que quiero hacer para facilitar esta y la comprensión ya que si no tenemos el libro a la mano o estas hojas de respuestas va a ser un poquito complejo hacer la puntuación de resultados de manera solamente auditiva igual voy a dejar la lectura a las preguntas y afirmaciones y ustedes van a ir contestando una vez que ya hayan descargado e impreso la hoja de respuestas para que las podamos ir revisando posteriormente